El equipo de caza de Saltillo FC está listo para regresar a la acción después de todo lo acontecido en el campamento capitalino con las bajas por COVID-19. Pero después de respetar los protocolos y tiempos estipulados por las autoridades, ahora el conjunto saltillense vuelve a la fortaleza para tratar de recuperar los perdidos. Es por eso que el próximo compromiso del conjunto de Saltillo FC será en el cuadro del Estadio Olímpico este sábado en punto de las 4 pm en contra del equipo de Gavilanes de Matamoros, correspondiente a la jornada número 5 del campeonato actual, misma que fue aplazada por las condiciones sanitarias antes mencionadas. El cuadro saltillense viene de pantar a cero goles en la casa de la Universidad de Zacatecas, en donde con un penal atajado, Miguel Collazo se vestiría de héroe para defender la puerta del Saltillo y mantener el empate de visita para sumar un punto en la clasificación general. Este sábado el equipo de Saltillo FC tratará de aprovechar la localidad para sumar de tres puntos y seguir escalando peldaños en la competencia. Y además vale la pena recordar que este próximo 6 de noviembre también se jugará en casa cuando el equipo de Saltillo FC le haga los honores al Durango, correspondiente a la fecha 6 de la Liga Premier. Antes de este encuentro, los saltillenses se encuentran ubicados en la 19ª posición con cuatro unidades, pero dos partidos pendientes. Para RSG Deportes informó Gabo Martínez.